Bienvenidos a un nuevo especial de Mi Cable, que en esta ocasión celebra el aniversario de una de sus emisiones favoritas, conducida por dos personalidades que por más de 20 años han revolucionado la forma de hacer televisión de entretenimiento. El 22 de octubre del 2007 se estrenó en Unicable Moyo, programa conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, que ya llevaban varios años trabajando juntas y que con esta emisión consolidaron su estilo, siendo divertidas, dinámicas y sin inhibiciones. Recordemos el inolvidable momento en el que Montserrat y Joe arrancaron esta etapa, con una invitada sin igual, Belinda. ¡Muchísimas gracias! Bienvenidos a Mojo. Esta noche es muy especial. Sí, Joe, es súper especial porque es Mojo. ¿Qué es Mojo? Hay gente que sabe. ¿Saben lo que es Mojo o no? Sí, ¿no? Bueno, Mojo es de Montserrat. Joe es de Yolanda. Mojo es ese ingrediente extra que todos tenemos que nos hace atractivos a los demás. Es un algo, un no sé qué, qué sé yo, que te da ese sazón que atraes a los demás. Es como la combinación perfecta, ¿no, Joe? Claro, como también otras cosas. Todos tenemos algo por dentro. Digo, todos tenemos cosas por dentro. Ay, Joe, esa niña, esa niña que llegó, está diciendo que quiere cantar, que quiere cantar, que quiere cantar. Ahorita, espérate. Pero, bueno, está bien, Mojo. Mira, Mojo es sacar el talento, el sentimiento, lo que sea. Le vas a sacar las tripas a tu perro. Yo que tú la subo. No, 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 está bien. Ahorita vemos. Bueno, o sea, la tenemos que subir. Exacto, Joe, el talento, el algo, un algo más que todos tenemos en nuestro corazón, en nuestro físico, en nuestro interior, en, en, ¿en qué? El corazón tiene Mojo. Ajá. Y esa niña, ¿quieres cantar? Está bonita, tiene bonitos ojos que canten, ¿no? Sí. Ven. A ver, a ver, Reina, a ver. ¿Cómo te llamas? La niña, la chiquita o la grande. ¿Cuál? ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál de las dos? Usted, la grande. Belén. Ay, pues no se diga más. ¡No hay palabras! ¡No hay palabras! ¡Belida! Bienvenida, mi rama. ¡Va! Solo recordando, mientras no sé cuándo va pasando, no sé cómo te puedo olvidar. ¡Belida! ¡Belida! Confundir la realidad. Confundir la realidad. ¡Belida! 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 ¿Tú no trajiste a tus hijos? ¿Es mujer o hombre o es gay como Bambi? Se me hace que es gay. Es Farinelli porque... Y el castrato. El guismo le cortaron los huevos y ya no sabemos qué fue. ¡No! Te lo juro mira... ¡Belida! 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 ¿Belida! ¡Belida! 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 ¿Belida! ¿Belida? ¡Belida! ¡Belida! ¿Qué? Esa cara tengo. Así que voy a caer con un cuchillo... ¡Cortando! ¿Cómo crees? ¡Pobre! ¡Ay pobrecito! No, pero es muy bueno porque no... Mira ni se alborota con las perritas ni levanta la pata. No más a lo mejor contigo te levanta la de adelante. Nunca está. Pero lo mejor es esto. Mira. Este vestidito. ¡Mira qué bonito vestidito! ¿Para quién es? Para el guismo el vestidito. ¡Mira el vestidito! Me fascinan los vestidos al mismo. ¡Tú dirás! ¡Tú dirás! ¡Ni modo! Y no es por falta de huevos. Tienes que tener huevos para... Belinda, gracias por ser nuestra madrina. Te queremos mucho, ya sabes. No, gracias a ustedes. ¿Cuántas aventuras? Sí. ¿Cuántas aventuras hemos vivido contigo? La feria. La aventada en el agua. ¿Cuántas? ¿Cuántas aventadas en el agua? No, bueno. ¿Te acuerdas cuando desenterramos de tu casa también una cosa que tenías con tu mejor amiga y todo el rollo? Andaba como la paca. Sí. Hemos pasado muy buenas cosas. Muchas cosas increíbles, ¿verdad? Sí, nos queremos, ¿verdad? Contigo me subí. Fíjate que gracias a ti yo aprendí a querer como los juegos, o sea, fuertes como las montañas. ¡Tu mamá me va a matar! ¡Te lo juro! ¡No, te lo juro! Antes a mí me daba miedo subirme a todos esos juegos como... ¡Ay, te acuerdas! Que lloraba y ahora soy la primera. ¡Me vientos, mi reina! ¡Estás nuevo! ¡Te lo juro! ¡Qué bueno! ¡Sí! Solo hay una vida y hay que disfrutarla y gozarla y sacar todos los sentimientos. ¿Tú cómo vas en eso? Porque ya cumpliste, ya eres mayor de edad desde hace ratito, ¿ya haces más cosas? ¿Ya te dejan hacer más cosas? ¿Ya te dejan hacer más cosas, Belinda? Eh, sí, claro ya. Cuéntame, chamanjita. Durante cerca de siete años, las hijas de la Madre Tierra y las hijas mostraron el lado más íntimo y cercano de los famosos. En Mojo, esta tendencia continuó con grandes personalidades invitadas en todos y cada uno de los programas. En el 2008, además de recordar los mejores momentos del primer año de Mojo, se dio una reunión de amigas sin igual, pues las lagartonas se juntaron en el programa. Oigan, y para celebrar este día tan especial, les quiero decir algo. Es bien padre estar en el mundo del espectáculo, viajar, ir a ciertas fiestas, ciertos eventos, conocer a ciertos artistas, nos pueden decir todos los que están del otro lado de la cámara, pasar momentos inolvidables. Pero yo creo que lo que más atesoro yo en lo personal, en mi corazón, es la amistad. Y hay muy pocos amigos, dicen que los verdaderos amigos los cuenta uno con una mano y te sobran dedos. Y a ti, tío, en este momento está muy difícil que andes contando. Exacto. Y hoy para celebrar este año de Mojo, tenemos y contamos, como siempre hemos contado y se los agradecemos de todo corazón, con nuestras mejores amigas que son Kate del Castillo, Fabiola Campomanes, Roxana Castellanos, que están aquí en Mojo. ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¡Tiki, tiki! ¡Arriba, tiki! ¡Ya está! ¡Aquí! ¡Más bien! ¡Más bien, sí, ahí es el delenco! Déjame, ahora sí me hacen. A mí me dijeron que venía un programa decente. ¿Qué es esto? Tu amor se acaba... Oiga patrona, oiga, ¿qué pasó? Lo que quiero hacer... ¡Ahí está saliendo ahí un caballo! ¡Habrá 10 años! Esa soy yo, cuando éramos jóvenes, cuando todavía me la crean de actriz, oye, no podíamos hablar a Roxana y yo de la risa que nos daba, ¿cómo actaban ustedes dos, sinceramente? No sé, con mucha risa. ¿Cómo se dice? Porque tal y tal. Mira, él es linda, él es joven, no, 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 opanches, Chongisa. Sus comentarios. Te ves como 20 años más grande Joe Waynes. La Piquetique, con tu nariz, con tu nariz verdadera, la mamá. ¡Con tu nariz! Estaba tu puta chichona. Oye, tus chichotos estaban a todo lo que daban, no? Ay, no, 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 no. No, no, no. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué años aquellos? ¿Cómo hemos cambiado, la verdad? Sí, bueno. Oye, Fabiola, a ver, vamos por orden. Fabiola Campomanes. Dímelo. ¿Hemos trabajado en todas las novelas juntas? ¿Sí o no? ¿En todas? Pues no todas, pero... Bueno, en casi todas. Después de tus chotas en la otra novela, ya fue diferente. Pero, ¿qué recuerdos tan bonitos? ¿Verdad que sí? Sí. Yo me lo pasé muy, muy bien. Ahí nos hicimos amigas. ¿Migas? ¿Migas? Ahí nos hicimos migas. Nosotras desde muchachitas. Es más, yo conocí primero a Yolanda. Pero tú no eras su amiga, no digas mentiras. O sea, tú no eras su amiga. En esa época no eras su amiga. A ver, tiempo. La conocías. Bueno, ella estaba grabando en el foro de prensa de muchachitas. Ah, yo pensé que ibas a decir, estaba en Facebook. Dije, ni existía. No, no sé ni qué es esa cosa, no. Yo era su fan. Ay, miren, ya como nos conocimos o no nos conocimos, el caso es que nos conocimos hace como 15 años. Ganaste mucho palo. Por culpa de muchas... ¿Y la ropa qué tal? Ahorita vamos a jugar una cosa de prendas. A mí creo que iba de camping. La Roxy, yo no lo puedo creer cómo se ve ahí de seria. Ahorita que estás de comediante y de Deyanira, ahí seria, peleándote con... ¿Con qué? ¿Cómo te lo podía yo creer? Roxana es una extraordinaria actriz y nos reíamos muchísimo. Ay, no. Era la mala. Era la mala. Pero deja tú. La india. Roxana es tan tímida, aunque no lo crean, sí o no. Es tan tímida en todo, necesita... Pues, métale cara al fuego. Para que pasione. Pero súper tímida, ¿por qué están tímidas, Rox? Yo creo que por eso le ha salido también el personaje de Deyanira, porque como que sacas otro yo. No, pero soy tímida con quien no me conoce. O sea, soy muy difícil como de abrirme, pero ustedes que me conocen... Una vez que te abres, te abres. Cuando te abres, te abres. Pero no, pues pregúntale a sus ex. Cuando uno se abre, se abre. ¿No? La verdad. No hay que exponernos más con la amiga. Yo como veo, voy. Exacto. Y yo prefiero, pues, que me den... ¿Estén confianza en mi o no? ¿Te prefieres que me den que dar? Definitivamente. ¿Por qué desloja? Sí, porque soy huevona. Se acomoda. ¿Y qué te gusta? Nada más que dejarte llevar o qué. Echarme un cigarrito. ¿Después o antes o en el inter? Después. O en el inter para que luego retomar es mejor siempre. Pero qué asco. Se llena de humo el cuarto. ¡Ah! ¡Ah! La boca. La boca. La boca. El aliento. ¿Para qué eso sin... Ella no huele. No, ya huele. Sorry, ya huele. Es que mi perrita se echa una... Y me devolvieron el olfato. Te lo juro. No, no nada más las que se echa. Se echa otros porque yo creo que come muy mal. Echa la culpa a la perrita. Pero la verdad es que lo dejaron. Es bien pedorro. Vamos a ver unos momentos de... Mojo. ¿Has cantado y estás bailando así y... ¿Te echas un pedo? Sí, creo que sí. Nunca se te ha salido un... ¿Por qué lo dices yo? Oiga, doña, doña. ¿Usted sabe lo que es Mojo? Usted que es tan internacional. Que me da mucho calor. Ok. Doña, nos da mucho gusto que esté con nosotros. Pero usted, a ver, ¿qué recuerda? ¿Qué nostalgia tiene su mejor Navidad allá en Álamos? Las calles eran muy... ¡Ole a la miaos! ¡Hasta! Yo voy a prender la tele y me veo y digo... ¡Coyote! ¡Ay, pero bien! ¡Híjate que a mí no me encanta prender la tele y verte decir todas estas cosas! ¡Bravo! ¡Ale, ale, ale, ale! Y mi papá... ¡Óle, cabronas! ¡Pónganse! ¡La bandera! Y entonces estamos... Y yo soy la bandera, ¿no? Porque yo me portaba muy bien. Ay, porque te va a ser artista y se echaba a tu maestra. Mucherrata amaneció tirada en el suelo vomitando. Y mi mamá nomás pasaba... ¡Ay, qué niñas, qué niñas! ¡Bank! No, muérete. ¡Bank! ¡Quismo! ¡Bank! ¡Bank, bank, 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 bank! ¡Ve a la pistola! ¡Ve a la pistola! ¡Bank! ¡Va a hacer popó! ¡Va a zurrar! ¡Eso! ¡Eso va a zurrar! ¡Te lo dije! ¡Oye, pues no dices que es de suerte! ¡A ver, por favor! ¡Tómale, tómale! ¡Tómale, tómale! ¡Nada! ¡Nada! ¡No hay nada! ¡Qué envidioso! ¡Esto es verdad! ¿Te gusta el aspecto físico del pene? Si no les gustaron, se lo comen, porque... ¡Ay, coque! Pero nos vas a cantar una primero, ¿no, Paquita? ¡No, no, no! ¡No, no! Tenemos más recuerdos para todo el público conocedor. Sigan con nosotros, porque al regresar, continuamos con la celebración del aniversario de Monse y Joe en Unicable.